Buenos días, seguidores de Diario Extra. Nos encontramos en este momento en el Cantón Durán. Estamos exactamente en la Ciudad de la Democrática Sur, donde un plantel educativo, el que está aquí a mi izquierda, suspendió las clases por dos días consecutivos ante la ola de violencia que azota a este cantón de la provincia del Guayas, en donde en menos de 24 horas se registraron 16 asesinatos. En este momento vamos a hacer un recorrido por la parte exterior de este plantel, que ha decidido suspender las clases para precautelar la seguridad de sus estudiantes. En este momento estamos observando que, a propósito, aprovechando que no hay clases durante los días, no hubo clase ayer miércoles y hoy jueves los padres de familia, personal que laboran en el plantel, han decidido también darle mantenimiento a las instalaciones. Sin embargo, esta decisión ha sido tomada ante la ola de violencia que azota el Cantón Durán. En este cantón de la provincia del Guayas se registraron 16 asesinatos en menos de 24 horas. Estos hechos violentos se registraron entre la mañana del martes 19 y mañana de este miércoles 20 de septiembre. Vamos a leer parte del comunicado que fue emitido por este centro de estudio que atiende a niños y adolescentes, pues no solamente es una escuela, también es un colegio. Parte del comunicado dice lo siguiente, Dada la preocupante ola de violencia que ha afectado el Cantón Durán en los últimos días y priorizando la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo, hemos tomado la difícil decisión de suspender las clases presenciales en nuestra institución. Hace pocos minutos conversamos con alguien que labore en este plantel educativo, nos informó que las clases serán retomadas mañana viernes, sin embargo han solicitado que se realicen patrullajes no solo de la policía, también de los militares. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Repito, nos encontramos exactamente en la Ciudadela Democrática Sur, esto es ubicado casi al ingreso del Cantón Durán, donde las autoridades de este plantel educativo han decidido suspender las clases por dos días ante la ola de violencia que azota al Cantón Durán. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana, hoy jueves 21 de septiembre. Con cámara de Miguel Canales, reportó Ani Bazán.